Si tu vida quedó marcada después de ver la película de la huérfana, déjame comentarte que no se trata de pura ficción. Detrás de esta existe una historia real que te dejará la sangre helada una vez que la conozcas. El caso que inspiró a esta cinta fue el de Bárbara Esquerlova. Bárbara Esquerlova tenía un déficit crónico de somatotropina, la hormona del crecimiento, lo que le permitía simular ser una niña. Pero eso no era lo peor. Bárbara Esquerlova mostró aspectos psicopatas, esquizofrénicos y violentos. La mujer logró escapar del hospital psiquiátrico en el que estaba internada y aprovechándose de su condición, destruyó toda una familia. Unas de sus víctimas fueron las hermanas Clara y Caterina, a quienes convenció, haciéndose pasar por una niña de 10 años, de adoptarla. Tras conseguirlo, Bárbara comenzó a sentir celos de los hijos de las hermanas, siendo madres solteras. Y fue entonces, que les propuso integrarse a la secta, el movimiento Grial, la cual promovía la promiscuidad, el canibalismo y el incesto. Totalmente envueltas por el engaño, las hermanas Clara y Caterina, encerraron a sus hijos desnudos, en unas jaulas que instalaron en el sótano, obligándolos a vivir entre su propio excremento. El plan de Bárbara, era encortar a los niños, y después arrancarles la piel, y finalmente, comérselos. De no ser por un oportuno vecino, y su denuncia, llegaron las autoridades, y procedieron a detener a las mujeres, y a los menores, entre los cuales, estaba la pequeña Annika, nombre que adoptó Bárbara, para lograr su cometido. Las hermanas Clara y Caterina, contaron su versión de los hechos, donde señalaban a Bárbara, de estar involucrada. Pero antes de haber terminado con el interrogatorio, la huérfana, había desaparecido. Bárbara Esquerroba, desapareció, cambió su físico, subió de peso, y se cortó el cabello, para parecer un niño, bajo el nombre de Adán, con el que convenció a otra familia, de adoptarla. Sin embargo, su comportamiento, comenzó a levantar sospechas, y antes de cometer más crímenes, Bárbara decidió escapar nuevamente, pero esta ocasión, sin éxito. Las autoridades, la detuvieron, comenzando un juicio, por haber sido la autora intelectual, de lo ocurrido con las hermanas, y siendo condenada, a cinco años de prisión. Para su suerte, Bárbara Esquerroba, logró salir en tan solo un par de meses, por buena conducta. Pues las autoridades, consideraban que no representaba, ningún riesgo para la sociedad. Lo peor, es que el paradero de la huérfana, sigue siendo desconocido. Esto fue, la huérfana, por la llorona, el horror show.